Hoy, después de un periodo largo de vacaciones, vamos a comenzar con una rutina enfocada a la adaptación al ejercicio por medio de la movilidad articular, en la cual vamos a lubricar nuestras articulaciones para realizar posteriormente rutinas de más intensidad y de más esfuerzo. Espero que les guste. Para este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras manos en extensión lateralmente y vamos a bajar y subir. 1, 2, 3, controladamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, siempre elevando hasta el nivel de nuestros hombros. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones cada una de ellas, lubricando así nuestra articulación del hombro. Para este siguiente ejercicio vamos a colocar nuestras manos al nivel de nuestros hombros y vamos a hacer flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones cada una de ellas, lubricando así nuestra articulación del codo. Para este siguiente ejercicio vamos a hacer flexión de cadera, 1, 2, 3, 4, continuamente, 5, alternando un pie con el otro, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones, lubricando así nuestra articulación de la cadera. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer flexión de cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones cada una de ellas, lubricando así nuestra articulación de la rodilla. Para este siguiente ejercicio vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones cada una de ellas, lubricando así nuestra articulación de cadera. Para este siguiente ejercicio vamos a utilizar como material un bastón que nos va a servir de apoyo, entonces vamos a apoyar el bastón, vamos a elevar el pie y vamos a hacer círculos hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso y cambio de pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones con cada uno de los pies. Bueno mis queridos usuarios, espero que les haya gustado la rutina de adaptación al ejercicio que les acabo de enseñar. Recuerden que venimos de un periodo de vacaciones muy largo y que debemos de empezar a darle movimiento a nuestras articulaciones de manera progresiva, empezando desde lo más fácil y terminando con lo más complejo. Chao, chao.